Hola, soy Unai Lóreaga y acabo de publicar con Galaxia Gutenberg mi último libro Nosotros no ahorcamos a nadie Lo bueno que tiene este libro es que está ya publicado en euskera ha obtenido algún que otro premio, lleva ya varias críticas y cientos de lectores y en esta época en la que todo está conectado, para bien o para mal los comentarios de lectores nos llegan también a nosotros y todos coinciden en que este libro encierra dos cosas humor por una parte y sorpresa por otra es decir, me dicen que a partes iguales se divierten y se sorprenden espero que os pase lo mismo y que os divirtáis como ellos un saludo